La empresa Nachos Bike está presentando para el sur de la provincia de Córdoba a los modelos de bicicletas Giant. Hoy te quiero mostrar un producto estrella que tenemos. Es una bicicleta aérea, es una bicicleta de ruta, modelo Propel Advance Zero 2019. Es una de las bicicletas estrellas que tenemos en la línea Giant que traemos a la Argentina. El modelo es el tope de gama en la línea Advance. Viene con ruedas aéreas, Ultegre electrónico, caño portasilla de carbono y como podrán ver, es una bici que es muy aerodinámica. Los frenos están ocultos detrás de la horquilla, la horquilla por supuesto es de carbono, todo el cuadro es de carbono. En el 2019 Giant innovó en el cuadro y el tubo que une el frente de la bicicleta con la caja pedalera lo invirtió respecto a los modelos anteriores logrando mayor rigidez aún de la que ya poseía la bicicleta. En la línea de ruta Giant maneja tres modelos de cuadros. El Advance, que la particularidad que tiene es que la horquilla tiene una parte de aluminio y esta parte aquí de carbono. En el Advance Pro tenemos un movimiento de dirección Oversight 2 y todo es de carbono. Tanto el caño interior como la parte exterior y en el Advance SL donde vemos que tiene el caño portasilla integrado. Una característica destacada en las bicicletas Giant es que en la línea de ruta, incluso en las de entrada de gama, las llantas son de tubeless ready. Es decir, que la cubierta y la rueda están preparadas para tubelizar. Vienen de fábrica, de caja, con los picos y con los líquidos para que podamos tubelizar. Giant es una de las primeras marcas que ha logrado introducir la tecnología del tubeless en las bicicletas de ruta, teniendo una gran performance porque casi no tenemos una reducción de las libras de presión que tenemos en la cubierta si llegamos a tener algún inconveniente de pinchazo. ¡Gracias!